alberto si urana pues a través de las redes sociales ha mandado algunos mensajes mostrando las audiencias ya ves que el tv azteca pues sí la verdad es que venían de pasar unos meses muy difíciles en cuestión de rating porque tanto la voz azteca como survivor como algunos otros programas no les estaban dando los resultados que ellos buscaban pero cuando llega la mina de oro llamada hexatlón las cosas cambian porque una vez más esta temporada se convierte entre lo más visto en la televisión mexicana y ahora sí beto si urana sale y dice pues miren aquí están mis vidas aquí están las audiencias y mira aquí lo que llama la atención es la audiencia que ya te comentaba yo el día de antier creo sobre las personas de 19 a 44 años este perfil que también es muy importante para las televisoras porque según lo que dicen las televisoras y los patrocinadores este rubro de 19 a 44 años son los de mayor nivel adquisitivo y los que más compran por eso les gusta por eso lo miden aparte ok ok por eso es que le dan mucha importancia y lo ponen el total y también ponen este 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 sector y entonces hexatlón tuvo 680 mil espectadores en este sector ganándole a la mexicana y el güero y a imperio de mentiras en su primer capítulo y ahí están las audiencias lo publicó alberto si urana como vemos también en la misma gráfica que publica alberto si urana de produ televisa sigue ganando en como dice el dicho en esta historia me suena en la rosa de guadalupe y con denis merker o sea sólo no ganan a la hora de que hexatlón se enfrenta a la mexicana y el güero y a imperio de mentiras como lo estamos viendo justamente en la pantalla entonces pues están contentos avientan palomas al vuelo pero todavía no ganan en el general el total de personas todavía no ganan en ese pero están cerca y eso obviamente a televisa no le gusta no le gusta bueno pues la guerra sigue no la guerra continúa dice fabiola fabiola mendoza liliana camacho si es puro circo de que hablamos y y y y y y